Nos enteramos que el presidente que está actualmente de Vialidad se va y que vuelve de nuevo el señor Montaño. Pero yo le hago la pregunta a los que corresponden. Acá el señor Montaño dejó un cementerio, llevó al fondo a Vialidad, en maltrato a la gente, sería Montaño y compañía. Y nosotros, al enterarnos, acá no tiene nada que ver el señor presidente actual ni nada por el estilo. Porque acá somos claros y lo que está viendo, no permitimos que venga Montaño. Porque Montaño pone un pie acá en Vialidad, se acaba la paz social. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una mala conducción y el gobernador y todos lo saben que ha sido la peor gestión que tuvo de presidente Vialidad en los 35 años que tengo. Que no es así todavía, con todas las cosas que ha cometido él y su cuñado y todo eso, volverlo de nuevo acá. Volverlo de nuevo a que nos basuren, a que nos traten como a ellos se les cantan y que se manden todas las macanas que se mandaron. Guarda que todavía no se olvida el tema de Humahuaca, de la Raca y todo eso que se han perdido de ahí. Y todavía lo van a volver a traer acá. Esto está claro. Hoy empezamos con el tema de paro de nuevo de brazos caídos, porque les decimos, no somos dueños de Vialidad, pero defendemos la fuente de trabajo nuestro. Porque si ese señor viene, viene para enterar a Vialidad y no le vamos a permitir que ese señor entre en Vialidad. Si fue la peor gestión en los años de Vialidad, ¿por qué vuelve? Eso es lo que nos preguntamos a nosotros, porque ha sido una gestión nefasta, nefasta, destructiva, persecutoria de todo el personal. Por eso no lo queremos, porque nunca ha hecho nada por los trabajadores. Todo ha sido promesa y gracias a esta gestión los trabajadores han entrado a planta, se está recomponiendo el salario y no hay persecución. Este señor no lo queremos acá, que se entere el señor gobernador, que se entere el señor ministro y demás componentes del gobierno provincial. Al señor Montaño no lo queremos acá y apoyamos la gestión del actual presidente Marcelo Jorge. Nada más, señorita. ¡Bien, carajo! ¡Bien, compañeros! ¿Qué va a pasar si el día o la próxima semana viene ya para posicionarlo? Y no va a entrar, se va a tener que ir, va a tener que venir otro, pero a Montaño no lo queremos acá. Si él quiere, el gobierno le quiere paz social, Montaño no tiene que entrar acá. Bueno, no tiene que entrar acá. Bueno, sí, acá usted escuchó ya que los compañeros se manifestaron y bueno, acá todos pedimos que el señor Montaño no regrese a la presidencia de Vialidad. No regrese. Bien, chicas, en estos momentos les comentamos, están con una asamblea, pero ya lo determinaron, paro, hasta tanto se resuelve esta situación. La próxima semana supuestamente tendría que volver Hugo Montaño a la presidencia de Vialidad, pero ya dijeron que no lo van a dejar ingresar. Y es una advertencia que están realizando, no solamente al ministro de Infraestructura, sino al propio gobernador de la provincia. No están de acuerdo con la gestión de Montaño, por eso los trabajadores decidieron en este momento iniciar este paro y la próxima semana profundizar las medidas de fuerza si es que se continúa con este nombramiento, con este regreso de montaña. Sí. Ahora, Berta, los trabajadores están esperando todavía respuesta de las autoridades a una serie de planteos que vienen haciendo ya hace un tiempo. Con la actual conducción, con el ingeniero Jorge, ¿la relación es óptima o ellos entienden que él no puede resolver la situación de los trabajadores ahora? Hasta hace algunos minutos lo decía muy bien usted, ¿no? Se ha conseguido el pase de planta permanente, hay diálogo y no hay persecución, que es lo que ustedes denuncian. Y las medidas de fuerza que se hicieron no eran contra el presidente, eso queremos dejarlo muy bien en claro. Era un problema salarial que tenía que arreglar el gobierno provincial. Y estamos en las tratativas de tratar de solucionar ese en su conjunto, porque todavía no está solucionado en su totalidad. Y por eso, venía, apoyamos la gestión del presidente actual, Marcelo Jorge. Porque hay diálogo, se puede dialogar, se puede tratar. Con el ingeniero Montaño es una persona nefasta para vialidad. Nefasta, lo aclaro bien, nefasta. No nos sirve ni para el gobierno le sirve ni para vialidad. No nos sirve ni para del principio. Gracias por ver el video.